La tarde de este viernes 17 de febrero, se registró un fuerte incendio que por minuto salió del control de bomberos, pero afortunadamente fue sofocado sin reportar pérdidas humanas, aunque sí grandes pérdidas materiales. Cerca de las 6 de la tarde, se solicitó el apoyo de bomberos voluntarios en calle 24, avenidas 25 y 26 de la colonia Vildósola, pues dentro de un hogar salía humo. Las máquinas bomberas llegaron de inmediato, pero al parecer, al momento de iniciar el fuego, no había personas en la vivienda, por lo que las llamas ya estaban avanzadas cuando se empezaron a combatir. Fue necesario por lo menos cuatro máquinas y cerca de 15 bomberos para controlar el fuego dentro del hogar, y cabe destacar la gran labor del oficial maquinista Alberto Morales, que no le importaron los 5 grados que se registraban de temperatura, ni el no contar con equipo, y subió al techo para combatir las llamas en compañía de otro bombero que no podía evitar el mojarlo. El grupo de reacción inmediata de la policía municipal también acudió al lugar para cerrar las calles aledañas y mantener a distancia a los curiosos. Según información extraoficial, el fuego consumió en su totalidad el hogar, así como un negocio que se encuentra aledaño a este, tal vez propiedad de la misma familia. Los tragafuegos siguieron su trabajo para reiterarse que las llamas no pudieran resurgir y buscar la posible causa de origen del incendio. En la cámara Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, para APSON TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.